El hecho de que nos podamos reunir el día de hoy, sobre todo de cara al día viernes próximo, el 2 de septiembre, que se celebra el Día Nacional del Cacao y del Chocolate, de modo que es propicio que hoy día nos reunamos y que, yo diría, reunamos tributo a esta especie tan emblemática y tan vinculada con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Y también cuál será su proyección como uno de los productos de la agricultura que tienen y están llamados a jugar un papel muy importante en el futuro. De modo que no es solamente efectivamente un dulce, no es una golosina, es la cultura y la tradición de nuestros antepasados. Y no solamente fue domesticada y además llevada a diferentes usos importantes, insisto, en nuestras culturas ancestrales, sino que también sirvió como moneda, también importante contribución que ha hecho a la medicina, la medicina tradicional. Que se presente este ciclo de seminarios donde se va a enriquecer mucho, yo diría, resaltar esta diversidad de temas que van desde aspectos técnicos, aspectos relacionados con salud, con nutrición, temas vinculados con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestros ancestros y también el cacao como una especie de origen mesoamericano y bueno, pues que hoy día tiene tal repercusión en el contexto mundial. Independientemente de cuál fuera su origen, lo que sí podemos decir orgullosamente es que esta especie fue domesticada en México, pero la palabra cacao, la palabra chocolate es de origen mexicano y eso sí lo podemos reconocer hoy día. Gracias por ver el video.